Colombia El perurismo india Desarraza a la esquillera Nació en Bogotá Reconación que era de bebozdelas Grupo de llenativo El salameño En el chiquarde Te llevaré En mi alma Mañana en las primeras horas te dije cariño señor Tú te quedaste llorando porque tú conmigo no puedes viajar Pero te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi canta, te llevaré aquí en mi canta Quiero recordar el mundo de tu compañera, besosa mujer Ni los colores del tiempo podrán destruir este inmenso amor Te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi canta Mi corazón, te llevaré aquí en mi canta Te llevaré aquí en mi canta Quiero viajar correcto, llevándome en cero, besosa mujer Conciendo amigos lejanos, llevando este ejemplo, besosa mujer Te llevaré aquí en mi canta 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 Música En mi corazón te llevaré a viernes y cantar Música Música